¿Viste? ¿Viste? Nosotros mezclamos con todo ¿Viste? A la gente que le gusta Hacer cosas raras que todo el mundo le gustan Esto pues le tripea todo tipo de música Y cuando nosotros hacemos cosas raras que nos gustan Pues tocamos la música ¿Viste? Somos los golferos que les guste el viaje Vamos para allá Esta canción A lo que arrancamos Esta canción como que es del viaje de En Islasia Y tu sabes todo lo que le pasó a la persona cuando estaba creciendo Porque él era como un profeta Que si viste cosas Cheguense la canción, espero que les guste Dale, dale 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 En la travesía donde me voy Tratando de bregar con la situación Veo que en la mejor disposición Del gran señor De tu corazón, de tu corazón, de tu corazón De la corrección de nuestro infancia Pero hoy en el baño En nosotros nos dirán, Señor Que no entiendan que tiene nuestro flamor Gracias al Señor que es por explicación Oh 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 Vamos a Orando En el centro de vida no te decido, en la zona que coge nuestra tradición, no tenemos que dar al sol sin dolor. Siento que la venta es la autoridad, que me cae a la cual que no pasa nada. Tengo a la muerte que no usen el bosque, la muerte buena que vamos a tener la piel. Si la sin colorado no es amaba, ni negro colorado ya está. En el centro de vida no es amaba, ni negro colorado ya está. En el centro de vida no es amaba, ni negro colorado ya está. En el centro de vida no es amaba, ni negro colorado ya está. En el centro de vida no es amaba. En el centro de vida no es amaba. Gracias por ver el video.